Tengo que agradecer, tengo que agradecer infinitamente el reconocimiento que la Universidad Nacional ya hizo anteriormente al presidente Evo. Y ahora nuevamente la Universidad Nacional de Río Cuarto hace un reconocimiento a mi persona que lo recibo con mucho agradecimiento. Y lo entiendo ante todo como un reconocimiento a la lucha intensa, continua de un pueblo, nuestro pueblo boliviano. Estados Unidos es un estado continente junto con Canadá. Europa a su modo es un estado continente. Asia va a tender a actuar como un estado continente entre Pakistán, la India, China, América Latina. Si no actúe como estado continente en este siglo XXI, está condenada a ser irrelevante en los circuitos económicos mundiales. Entonces se requiere esta articulación. Es costoso. Desde el gobierno me doy cuenta que es más fácil una llamada entre presidentes, entre ministros para resolver tal o cual tema político. Eso es infinitamente más fácil que diseñar algún mecanismo de intercambio o de institución económica conjunta. Es mucho más difícil. Bueno, Argentina es un país muy poderoso, pese a sus dificultades. Es una de las economías más industriales del continente. Es el granero del mundo. Hay una actividad científica y tecnológica muy avanzada aquí en Argentina. Si lo comparamos con Bolivia, lo comparamos con Perú, o con Ecuador, o con Venezuela. Esta es una gran base. Esta es una gran base. Por eso decíamos, corresponde a Argentina, a Brasil, a Venezuela, a Colombia. Tomar una mayor iniciativa en articulación económica con el resto de los países. Después de casi 20 años, primero de 30, de dictadura y luego de neoliberalismo, hay un despertar en Argentina. Está costando. No es fácil levantar las losas de cemento de más de 30 años. Primero de dictadura, muerte, represión, vaciamiento ideológico, luego neoliberalismo, privatización de lo público. Levantar esas losas es muy costoso.